El Ogromix Vamos a bailar señores, se va y se titula La Cumbia 2012 Escocesa Todos mis dedicados que están aquí en la cabina Que bailen la cabina, que bailen la cabina Andele, huepa, huepa, huepa Yep, 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 yep La gana de la revolución Corri, Teva, Gracias, Memelas Queque, Oso, Casimiro Tony Blanco, Siempre Caifales Hasta la muerte Todos los pelones y caifales Plaza Loca, muy loca Es Salote Todas las naciones unidas Para Curri, Vea Vicky Puntas El Pocho Plaza Loca Con Cumbia Auténtica Baila En el cielo aviones En el partido Estos Chimiro Estos Chimiro Estos Chimiro Los más cabrones En el partido Estos Chimiro Con Cumbia Con Cumbia La Cumbia Sanzico A huevo y pasa huevo Y otra vez Plaza Loca para mi compañero Bosco Saburay Es Salote Es Salote Es Salote La Cumbia Auténtica Raza Loca Sub-13 Naciones Unidas Para el calor Vamos a Hola Caguapa Para el finón tope de marihuana Para la raza loca Lo mejor de la República Mexicana Y la Unión Americana Malditos Boys La banda de Tochimilco Mamá Chegüe Esa madre ya sabe a ti Sigue 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 André Y que suene Zamboles 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 Israel Porque su voz Quiero escuchar Y mi salud Lo quiero Escuchar Toda la raza loca Naciones Unidas Se vamos a apoyar Esa noche Mis aijados Con cumbia auténtica Toda organización De la piezo Mi cumbia Es el choque Conejo Para Guantemias Río Caneque Toda la banda De la eternidad Mi compadre Nenuco Donde quiera Andamos A la fiesta Cicando vidas Cuando la familia Lo ve Se pone de rodillas Baila Dos malditos Sicarios Raza loca 8 por 5 40 El logro Y los caifales Ellos Si que se la revientan André Para Tetos El y 100% La de Coraza Fuerte Para Jackie Alexis Los dos caifales Hasta la muerte André Iván De Baracurri Animal Balú Giovanni Fetea Con los cabrones A la very good La familia Salud especial Dice porque No soy canleanita Porque No somos Marrucos La cumbia Cuentos diables Siempre Los van a arrepentar Por los SM Caifales Hasta la eternidad Para Boy Rafa Y el Mico La cumbia Cuando suelen las campanas No preguntes Quien murió Fue tu novio Que te quiso Y nunca te olvidó Te amo Paola Para siempre De parte de Oscar Los armales Para siempre Sabroso Sabroso Al salir de mi casa Mi jefecita me dijo Que me pusiera mi rosario Porque iba a representar A todo mi barrio Y con el logro Iba a tirar barrio Esta noche Caifales Ese pinche curry Seguido Arcoestéreo Y los Míñez En los lugares En los mundos Exitados En un marzo En un marzo El marzo Espérame tantito Compadre